Sí, porque la academia sigue funcionando y ahora están bailando la salsa de tres con invitados y Cachete Sierra, que es muy inteligente porque él trabaja mucho para las redes y demás, ve qué es lo que está funcionando, bailó con una niña de nueve años, que yo te quiero pedir y pedirle a toda la gente de su casa que miren lo que es esta criatura. Cuki, Fiori, Laquimérez, Agustín, Cachete Sierra, se viene el trío, se viene la salsa, Despacito de Luis Fonsi, a ver cómo bailan música maestros. ¡Vamos! Despacito, su corazón suavecito, nos estamos pegando poquito a poquito, y es que esta belleza es un guapa y cabeza, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Díselo, Luis Fonsi, otra vez. ¡Vámonos! Despacito, despacito, mate y con calma, y navegando tu espalda, aunque llenar a tu alma, eso es lo que necesito. Despacito, vamos a traer la brisa, con un poquito, con caricia, sin frisa, y dibujarte una conrisa, poquito a poquito. Despacito, fuerte. Es muy hermoso lo que hiciste, Kuki. Es muy hermoso. Porque emocionaste a todos, no solo a nosotros, sino a todos. Y estás emocionando a toda la gente que está en su casa. Y eso es importantísimo cuando vos traspasas ese vidrio que vos ves ahí enfrente. Y entras a la casa de todos. Y es lo que hace este programa. Que te hace llegar a todos y que todos estén en este momento llorando de alegría. De esa alegría. Y nunca, nunca dejes de hacer lo que amas hacer. Que me parece que es bailar. ¿Sí? Felicitaciones, mi vida. Hermosa. ¡Otro 10! ¡Vamos! ¡Vamos, tú! Tú eres el mar y yo soy el mellón. ¡Ay, me muero de amor esa niña! ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! Increíble cómo baila, cómo se maneja, la presencia que tiene. Sí. Ella es famosa ya en las redes porque baila en la Academia de Matías Knapp. Y baila también con Emir. Ha bailado con Emir, con nuestro conterráneo. Sí, ya con 9 años sí, ya me veo que va a ser. Imagínate, el futuro de esa chiquilina. El futuro, por Dios. ¿Y qué?